Desde siempre, pones la máxima atención en los alimentos frescos que ofreces a tu cliente. Pero después, ¿cómo se los presentas? Tal vez no lo sabes, pero un empaque equivocado puede alterar, arruinar, deteriorar también a los alimentos más frescos. Es por eso que es importante que elijas los empaques con la misma atención que le dedicas a la elección de los alimentos. SO4 ofrece la garantía de proveedores seleccionados que a través de su calidad permiten crear un empaque único. Y de abril, está compuesto de una capa de papel kraft de celulosa de bajo peso muy resistente y de una película especial tratada con un bajo porcentaje de vapor de aluminio. Esta combinación crea una barrera protectora para los alimentos. De las investigaciones efectuadas por el grupo UNICAM, Calidad de Seguridad Alimenticia, coordinado por el profesor Sauro Vittori, se aprecia que este empaque permite una mejor conservación del alimento. El pH del embutido, por ejemplo, no sufre ninguna variación, tampoco después de 7 días. Gracias a I de abril, cada alimento encuentra el empaque perfecto. Por ejemplo, con los productos rebanados, es suficiente extender las rebanadas en la parte corta de la envoltura. Se puede poner tranquilamente 300 gramos de producto, ya que se mantiene por más días. Dóblalo solo una vez, de manera de mantener la rebanada suficientemente bien estirada. Y si lo termosellas, se conserva aún más. Para el queso, I de abril es perfecto, porque lo conserva y le permite mantener su característico aroma adentro del empaque, evitando que se libere en el refrigerador, cubriendo el gusto de otros alimentos más delicados. Para la venta de producto a granel, la solución ideal son los sobres Copri Gusto, que te permitirá empacar los quesos en la mañana para después exponerlos en el refrigerador de muestra, cerrándolos con una etiqueta o termosellándolos. Y tu clientela te lo agradecerá, porque no deberá reempacar el queso después de haber cortado un pedazo. Será suficiente recortar el final de la bolsa si es termosellado, y podrá reutilizar la bolsa las veces que quiera. Y de abril, protege también el alimento más delicado, el pescado. Basta de bolsas húmedas que dejan desagradables olores en el auto y en el refrigerador. Con I de abril, se puede guardar el pescado directamente en la bolsa, garantizando la misma higiene. Con un simple gesto, se puede termosellar la bolsa, resguardando en su interior líquidos y olores. La carnicería, gracias a su línea compuesta de envolturas y bolsas, podrá mantener la carne en un empaque seguro y en la misma higiene. Y para los cortes de carne más gruesos, lo ideal es la bolsa carnicería, que permite envolver y proteger la carne con un solo gesto. Para los empaques de productos listos para cocinar o calentar, la solución es el scopri gusto, que logra al mismo tiempo recubrirlos y presentarlos elegantemente. I de abril, es perfecto también para los productos dulces y salados en general. Gracias a que mantiene muy bien el doblez, I de abril, permite realizar confecciones verdaderamente originales. La línea I de abril, es amiga del ambiente y sigue las reglas de las 4R amigas. Recuperación, I de abril es un producto versátil que puede ser utilizado para confeccionar todos los alimentos frescos. Reutilización. La bolsa puede ser reutilizada más veces para conservar otros alimentos o para reponerlos en el refrigerador. A diferencia de otras envolturas, con I de abril los alimentos se desprenden fácilmente. Reducción. I de abril reduce el espacio ocupado en el transporte. En el almacén y también en la basura. Es muy divertido cargar I de abril. Reciclaje. Papel y bolsa se separan con un simple gesto. Para favorecer la recolección diferenciada. Repiclaje. 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 Sino. Spicerje. Re化. Gracias por ver el video